Cuidado cuidado cuido Jajajajaja No te pegas Jajajajaja Jajajajajajaja Puede ir a alguien de acá en la moto si quieren Si alguien esta cansado No, no, no se samba. No digo por eso. Traje otro caso por eso. Tisha, Tisha. Nota que el tipo de orden. Está molesta porque está en la marca. Está molesta nuestra vida. También las corjetas. Para subir las corjetas. Tisha, Tisha. Si, está cerca que molesta. ¿Puedo abrir? Esta muy buena. Sí, que el cerro está bien. Sería bueno. Ya tengo una moto a la que sale bien. Vale. ¿Qué es eso? 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 No se lo voy a poner acá para profundas. Si lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tisha, como Morticia Es la hija de Morticia Es Morticia Es el diablo Es la hija de... Ocho, nueve, nueve Tisha Hay otra, pero se durmió La que se fue, se quedó No estaba bien Estaba porrea la reja hoy en la mañana Ay, Dios mío Se tira Si se tira Si se tira, si se tira El otro día saltó y mordía la cuella No se tira, no se tira La perra voladora Le dijo Págame la supuesta Ah, si es Por ese es el que vino Ahí sí sí Vuelve la pija ¿Qué haces con mi tocayo acá? ¿Qué haces tú acá? ¿Te cazas a vos para caminar? ¿Eh? Trae el perro y vuelve a caminar Mira acá, camine tú Ya camine Súbele acá, cortilla Que es el perro, feroz, eh Que es el perro No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, ni siquiera se vi Oye tú Ya, ya, ya se agarro filo Ya se agarro filo Ya se agarro filo Cuando a ella le cae mal al aire Ya tú es para toda la vida Toda la vida Toda la vida Lo huele, lo huele Toda la vida Ah, este graba, mira Con la nariz te graba Ya está, ahí está este cabrón Muerte, fuerte Voy a romper las orejas ¿A quién? 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 Ah, está aquí Oh, es el verbo No, yo te voy amar No, yo te voy amar No, yo te voy amar No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video 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 Las piedras de los kibis esta vez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video